Aunque las clases están en la recta final, los estudiantes se lanzan a las calles con uniforme, chaleco, gorra y con buenos consejos para los conductores. Hablamos de la Brigada Infantil de Seguridad Vial que opera en la región sur del país. Son cuatro escuelas en tres cantones diferentes, donde trabajan estos pequeños, en diversos operativos en calles muy transitadas. Para la Dirección Regional de Tránsito, el proyecto camina muy bien. Tenemos en estos momentos, este año, se abrieron cuatro grupos, o sea, cuatro escuelas. La escuela de La Mona en Golfito, la escuela de Piedras Blancas, esta la de Palmar Norte, la escuela Barrio Alemania y la escuela de La Piñera en Buenos Aires. Y es que los niños tienen consejos muy importantes que comparten con los conductores. Consejos básicos, pero que en muchas ocasiones se olvidan con facilidad. Por favor, vean las señales de tránsito, las respeten como la doble franja amarilla, la línea barrera. Respeten las señales que están a la par de las escuelas, dicen que pasen a 25, pero hay personas que no hay respetas y pasan a más de 40. Les voy a pedir que por favor anden con precaución, si tomen no manejen, si manejen no tomen. Hay un dicho que dice que entre más rápido manejas, más rápido te matás. Estamos en el mes de diciembre. Les voy a pedir eso para que prevengan lo más posible accidentes y pasen a la par de sus familiares y seres queridos. Un buena bonita Navidad y Años Nuevos. Bueno, yo me siento muy bien andando en este grupo porque les damos mensajes a los conductores y estamos previniendo muertes. Y mi consejo a los motociclistas sería que por favor que siempre anden con sus cascos, con sus chalecos y con sus zapatos de amarrar y que no anden niños menores de 5 años en la motocicleta. Estos estudiantes reciben capacitaciones para dar el ejemplo en las calles y también dentro de sus respectivos centros educativos. Estos niños se capacitan para trabajar tanto dentro como fuera de la escuela. Dentro de la escuela ellos están capacitados para llamarles la atención a los niños que andan haciendo actos no recomendables, corriendo mucho en los corredores, blindándose de la malla o siguiendo cualquier activo de la escuela. Y en carretera, pues así como lo vemos, ellos están capacitados para darle consejos a los conductores, pedirles que por favor respeten las señales de tránsito, que no excedan los límites de velocidad, que respeten a los niños en carretera, porque los niños en carretera son el futuro de este país. Yo creo que esta práctica nos está dando muchos resultados. Creo que los conductores que logran pasar por aquí toman bastante conciencia del trabajo que se está haciendo. Un gran ejemplo impartido por jóvenes que mandan un mensaje de prevención en el cierre del año, en una época donde muchas veces la paz en las carreteras queda olvidada.